En efecto, cumpliendo instrucciones de nuestro comandante en jefe, encuentro en la población de La Paragua para atender una situación que del todo no es irregular, sino una situación especial que se ha presentado en una mina que está cerca de La Paragua. Resulta de una mina que hace tres meses la Fuerza Armada, cumpliendo con su función de seguridad y defensa de la nación y de la preservación de los territorios protegidos, desalojó alrededor de 4.000 personas que pretendían adentrarse en la selva y explotar una bulla que le estaba dando buenos resultados. En este caso, estamos acá para nuevamente realizar una operación que permita sacar nuevamente de este sector unas 300 personas que han querido nuevamente ingresar a la mina y que, bueno, se han mostrado alguna rebeldía. Sin embargo, la Fuerza Armada, respetuosa de los derechos humanos y la Constitución, pues ya estamos en conversaciones con los capitanes indígenas, con las comunidades acá en La Paragua, para solucionar cuanto antes este problema. General, quería preguntarle si se ha llegado a algún tipo de acuerdo con estas personas que han intentado ingresar a esta zona. En efecto, ya tenemos más de tres meses en permanente de acuerdo con ellos, en las que estamos en este momento buscando desalojar, pues estamos en las plenas conversaciones. Ya los capitanes indígenas y las comunidades indígenas están dispuestas a ceder, puesto que lo que hemos observado básicamente es que hay una manipulación por parte de personas extrañas y personas que andan buscando utilizar incluso a los indígenas para la explotación ilegal del oro. Ya estamos tras la pista de cuatro personas, las cuales son personas que se están identificadas como promotores de la minería ilegal. En las próximas horas, pues ya tendremos esta situación plenamente controlada, puesto que las comunidades de la zona también desean que no haya mayores afectaciones en el ambiente. Esta es la situación que se genera puntualmente allí. ¿Hay otra información que nos pueda destacar a esta hora de la tarde? No, bueno, lo que debo destacar es que, en primer lugar, la población de La Paragua está en completa tranquilidad. Sus pobladores se acercan donde estamos nosotros a dialogar con nosotros. Y que también hemos notado que hay algunos activistas políticos de oposición que pretenden hacer de esto un evento extraordinario y nos han informado de que pretenden hacer movilizaciones al tercer sentido. Pues yo deseo lo de comunicarle a toda la población del Estado de Bolívar que la Fuerza Armada está firme en el cumplimiento de sus funciones y que por ningún motivo vamos a permitir que grupos inescrupulosos pretendan levantar, elevar lo que es la paz y la tranquilidad que tenemos en este sector. Este sería el llamado que yo haga la población de La Paragua y sus alrededores, que mantengan la tranquilidad, que no hay ninguna situación problemática, que esté fuera del control de la Fuerza Armada. ¡Gracias!